Bueno, que realmente tenemos una inversión bastante amplia en Cauca por la importancia que tiene el departamento y estamos intentando en términos muy generales a generar esperanza y oportunidades por las residentes de Cauca y tenemos muchos proyectos para acceso de la justicia, derechos humanos, formalización de tierras, mucho que vamos a trabajar mano a mano con la gobernación para lograr mayores resultados. Claro que sí, que Cauca ha sido y va a seguir siendo una región prioritaria para nosotros, entonces cuenta con nosotros.